¡Hola jugadores! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y hoy vamos a abrir estos increíbles y hermosas figuras de PJ Masks, los héroes en pijama. Tenemos estos tres packs y una gran sorpresa, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Y ahora sí, juego amigos, estoy muy contenta, muy emocionada porque PJ Masks es una serie súper, súper linda. Tenemos a nuestros tres protagónicos, Catboy, Ululet y Gecko, Connor, Amaya y Greg, que está súper padre, me encantan los poderes de cada uno porque son muy representativos del animal que significa, que simboliza a cada uno. Pues Catboy tenemos a nuestro querido gato, a nuestro querido Connor. Vean, aquí están todos los sets, todos los two packs. Y viene con Romeo, creo que es mi villano favorito porque... ¡Ay, es un científico loco muy chistoso! Tiene sus lados de ternura, pero está muy loquito el pobrecito Romeo. Pero bueno, vamos a abrir este pack que viene con estos dos. En pocas palabras, PJ Masks, la serie PJ Masks, trata de estos tres mejores amigos, son vecinos, se quieren, van a estar juntos y todo. Y pues en la noche son los héroes de la ciudad. Ok, ya salió nuestro querido Catboy. ¿Sí? ¡Ay, está bien bonita! Vamos a sacar con cuidado a Romeo. Vean nomás, aquí tenemos a un guapo Romeo. ¡Su mochileta! ¡Oh, la ropa! Ok, la ropa es muy suavecita, la bata está suave, es de un plástico más suave por abajo. ¡Qué padre! Y ya tenemos a nuestros dos primeros personajes, Romeo y Catboy. ¡Vean, me encantó! Está hecho de una manera muy curiosa porque le brillan un poco los ojos y la cara. Y está padre, le da una textura diferente. Vamos a sentar al querido Romeo por acá. ¡Y vean, Catboy, las texturas! ¡Está bien padre! Está súper lindo porque no es nada más el patrón impreso, sino tiene textura, está en relieve los relámpagos del traje de Catboy. ¡Vean, es chocolate! ¡Qué bonito! ¡Ay, Conor es bien lindo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Ahora sí, ¡vamos! Con la querida Ululet. Con nuestra querida Amaya. Este personaje me gustó muchísimo. Más que nada porque sí representa muy bien la esencia de los niños. Son niños de seis años. Y Amaya es adrenalina pura, es una bala y... ¡Ay, Dios mío! Va para todos lados y quiere hacer todo. ¡Ya, ya, ya, ya! Pero algo que me gustó también de la serie, este ya venía un poquito abierto, es que te enseñan diferentes valores a través de estos personajes. ¡Vean, nada más! ¡Qué bonito! ¡Guau! Y la capa también, es del mismo plástico que es la bata de Romeo. ¡Qué padre! ¡El patrón del traje, el búho! ¡Me encanta su escudo! Soy súper fan del escudo de Ululet. Súper fan. Me encanta. Ok. Y tenemos a Luna. Todo científico loco necesita una científica loca. Luna está loca. ¡Loca, loca, loca! Loca. Yo siento que hasta hay ser como, hay ser fan de ellos, pero no se los dice y en secreto los tiene que, pues no que odiar, sino hacerles la vida un poco imposible. Bueno, tenemos aquí el sello de Luna, obviamente. Y su arma. Está muy padre. Me encanta, me encanta. Y ella es muy, ¿cómo decirlo? Ay, es muy graciosa porque usa su arma, invoca cosas que dices, guau, hace llover, crea nubes, que está súper padre. Está muy, muy, muy padre cómo maneja ella todas las maneras para hacerles las vidas imposibles a nuestros queridos PJ Masks. Tiene ella articulación, sí, igual que todos los demás, solo piernas y brazos y un poquito de cabeza. Muy bien. Aquí está Luna, muy bonita ella. Vamos a ponerla por acá. Está muy chistosa. Y tenemos a mi favorito. Ay, Greg. Greg lo amo, Gecko. Desde el intro, él es un súper lindo porque empiezan a rimar ellos dos para quedar con el intro. Él dice, yo soy muy malo para rimar. Ay, es que es todo ternura y amor y dulzura. Yo quiero un hermanito como Greg. No es que sea el torpe del grupo. Es como el más cuidadosito. Es el más tranquilito. Pero a la hora de enfrentarse a los enemigos, me impresiona. Bueno, Sota, que fuerza de Gecko. Ay, no sé, es que es muy bonito este personaje. Te das cuenta que hay personas con mucha fuerza, con grande valor. A pesar de no demostrarlo siempre, ¿no? De ser como un poquito timidón y un poquito como... No, está bien, yo no quiero, gracias. Pero véanlo, es amor y dulzor este niño. Y luego me encanta cómo se mueve porque va... Se va moviendo como un lagartija. Está súper, súper chido su traje. ¡Wow! ¡Brilla mucho! ¡Me encanta! Su cuello. ¡Ay, estoy enamorada de Greg! Es que, en verdad, es mi favorito. Mi súper favorito. Y tenemos Ninja Nocturno. Esto también es un traje. ¡Wow! Ninja Nocturno me encanta su traje. Porque, obviamente, como lo dice su nombre, pues él es una criatura de la noche y en su traje tiene un chorro de estrellas, constelaciones y todo. También está loco, pero... Me encanta que tiene su arsenal de robots. De ninja robots para pelear con él. Péanlo, aunque es muy maloso él. Es muy divertido. ¡Me encanta, me encanta! Está bien lindo. ¡Vean! Y ahora sí tenemos... Vamos a poner villanos con villanos y héroes con héroes. Nuestros héroes en pijama. Y algunos traen accesorios. Por ejemplo, este viene con Gecko y con Ninja Nocturno. El accesorio que viene con Romeo Catboy, pues es un arma de Romeo. Está súper padre, están muy locos. Y aparte de tener a nuestros queridos PJ Masks y villanos, tenemos una sorpresa también, jóvenes. Tenemos... ¡Tan, tán, tán! ¡El gato móvil es de lujo! Esto está padre también porque cada uno, obviamente, tiene su vehículo. Gecko tiene su propio vehículo, al igual que Ululet. Pero cada uno está diseñado para diferentes misiones. El auto... Bueno, el deslizador de Ululet es para misiones aéreas. El auto de Gecko es para misiones acuáticas. Y tenemos este, que es el de Catboy. O... El gato móvil de lujo. Que este lo que sirve o su función principal es cumplir con las misiones terrestres. ¡Venga, Catboy! ¡Sí, lo logramos! Vamos a ver qué tiene de diferente este con el otro. En realidad ninguna, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Obviamente en el otro viene Romeo. Y este viene con Romeo. Y este viene con... ¡El increíble Gato Móvil Deluxe! ¡Tarán! ¡Ya tenemos libre al gato móvil de lujo! ¡Vean los sitúches! Aparte de que la pintura está increíble, brilla mucho. Me encantó esto. Sé que suena un poco absurdo, pero me encantó que tuviera el efecto de que tiene cajuel. ¡Guau! Y pues, lo mágico. Aquí adentro caben nuestros amigos, como es en todos los vehículos. Este. Vamos a ponerlo de una vez. Ok. Ya logramos que Catboy entrara. Y esto está padre. Tienen estas ranuritas. Para que no estorbe con la cola ni de Gecko, ni de Catboy. Y tampoco con la capa de Ululet. Ok. Vamos a poner a Gecko. Sí se les tiene que hacer un poquito de presión. Para que puedan entrar. ¡Listo! ¡Ahí está Gecko! ¡Gecko! Ahora sí, vamos a intentar con Ululet. Que ella como también tiene la capa. Es un poquito. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué bonito! Ok. Ahí está toda la tripulación PJ Masks. En el auto. Último modelo de Catboy. ¡Miren nada más! ¡Qué bonito! Vamos a ponerlo un poco más activo en nuestro querido Catboy. Acá. Listo. Y bueno, ¿cuál es la magia que se oculta en este increíble auto? Vean. Escuchen primero. ¡Pi! 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 Y lo avanzamos. Miren. Voy a tener que hacerlo desde más atrás. ¿Vieron? Van brincando la defensa. Entonces el chiste es... Tres. Dos. ¡DJ Masks! ¡DJ Masks! ¡DJ Masks! ¡DJ Masks! ¡Tarán! Y ahí está. Y ahí está. ¡Wow! ¡Qué bonito! Están increíbles. Y pues estas figuras las traen nuestros amigos de Bandai. Bandai la trae a México. Y está padrísimo. Yo sí le doy un 10. Está precioso. Y pues bueno juego amigos. Algo que también está bien chido y está bien bonito es que... Este modelito ya trae pilas incluidas, pero por si se llegan a agotar, este necesita pilas triple A y van de este lado. Y miren aquí está el interruptor que es el trinee, o sea que es el modo demo y on. Vamos a ver qué hacen trinee, trinee, nada más. Ok. Nada más mueve sus garritas. ¿Enseña los dientes? Pero el modo on... Ok. Sigue haciendo lo mismo aquí. Vamos a ver si hace algo diferente. Ok. Vamos a ver qué hace en modo on. A ver otra vez. Ok. Al estar en modo tienda, digo en modo on, normal. Y al arrastrarlo, aparte de ir enseñando los dientes y prendiendo las luces. Wow. Hace el intro pero en corto. Ok. Como el tema de batalla. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! La verdad me encantó. Y ven también. Los detalles de los relámpagos del traje de Catboy. Venga. Porque él es el más veloz de todos. Ya se activó otra vez la canción. Muy bien. Y bueno. Último detalle. El centro de control de aquí adentro. Miren. Está bien padre. Y obviamente es el gato representativo. ¡El escudo de Catboy! Pues bueno, juego amigos. Con esto yo me despido. Esto fue el... El gato móvil de lujo de Catboy. Y pues Ululet, Gecko, Romeo, Luna y Ninja Nocturno. Vamos a ponerlos aquí. Y aquí están también ya nuestros villanos. Entonces, pues... ¡Ay! A mí me encantó. Recuerdan que lo pueden conseguir con nuestros amigos de Bandai. Bandai es quien trae esto a México. Y lo pueden conseguir en tiendas departamentales. En tiendas de autoservicio. Y en jugueterías. Yo me despido, queridos juego amigos. Con este increíble auto. ¡Yo lo quiero! ¡Está bien bonito! Miren el cine. ¿Lo sientes? ¡Chiquiqui! Pero bueno, juego amigos. Nos vemos en la próxima. Yo soy Marisol. Y les dejo un besote enorme. ¡Bye! ¡Suscríbete!